¡Muy buenas tardes, magasineros! Buenas tardes, ¿cómo está? Estrenamos la semana con muchas cosas que contaros. ¡Un relámpago! Hoy vendrán a darnos todos los detalles sobre el quinto salón a Colecel de vehículo kilómetro cero y de ocasión. El equipo de Arte C nos dará todos los tips para que nuestro hogar luzca de otoño. Hablaremos de la pensión compensatoria con RBH Global. Conoceremos un nuevo caso de salud bucodental con Fernando Rodríguez. Y celebraremos el 35º aniversario del mítico Burger Copos con regalos para vosotros. ¡Comenzamos! Estábamos aquí charlando Julio, Roberto y yo porque dentro de unos días, concretamente este jueves, tenéis la oportunidad, tenemos la oportunidad de cambiar de coche si lo necesitamos o si queremos aprovechar una buena oferta o si llevábamos tiempo pensándolo y no terminábamos de decidirnos. Y es que con toda la exposición que va a haber en el Palacio de Exposiciones desde este jueves hasta el domingo va a ser difícil resistirse. Bueno, os decía que tengo conmigo a Roberto y a Julio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Son rostros conocidos ya en esta casa, no solamente por el Salón Acoletel, que ya conocemos. Esta es su quinta edición ya, ¿no es así? Correcto, quinta edición. Bueno, también hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de los vehículos, algunos de los concesionarios y de las marcas que ellos conducen, representan. Pero hoy, chicos, tenemos que hablar de una nueva edición del Salón Acoletel, en este caso, a cubierto, en el Palacio de Exposiciones, ¿no? Pues sí, es la quinta edición. Esta vez nos toca, como hay dos ferias, la de verano fue de vehículo nuevo, esta que es la de otoño es kilómetro cero y vehículo de ocasión. Pues bueno, estamos todas las marcas como siempre, sigue la unión, más de 400 vehículos y bueno, pues una oportunidad para cambiar de coche. Porque es verdad que normalmente cuando nos planteamos cambiar de coche, hay dos tipos de personas. Una, la que es muy fiel, muy fiel, muy fiel a una marca o a un fabricante concreto, ¿no? Y dice, yo quiero ir por aquí porque siempre me ha funcionado muy bien y quiero mantenerlo. O el que está perdido y entonces se da un paseo por todo León de concesionario en concesionario. Entonces, si eres esta segunda opción, esta cita te viene fenomenal porque estáis todos juntitos en un mismo espacio, ¿no? Sí, vamos a estar todos en lo que es el Palacio de Congresos, vamos a estar representados todas las marcas ahora mismo del mercado y lo que sí que vamos a llevar también son vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos y enchufables. Entonces, ahí sí que va a haber una oportunidad para poder elegir el coche que el cliente nos pueda demandar en ese momento. Claro, que esto es importante resaltarlo porque es verdad que yo creo que hasta hace relativamente poco cuando pensabas en un coche de ocasión, en un vehículo kilómetro cero, es decir, un vehículo que ya estuviera usado un poquito, automáticamente íbamos a los combustibles fósiles, diéselo, gasolina, porque son los que más se utilizan. Pero claro, como las tendencias cambian, también en los concesionarios, los que tenéis de exposición, los que utilizáis vosotros mismos para andar o para hacer las demostraciones a los potenciales clientes, ya también son de esas fórmulas, ¿no? Los híbridos, los enchufables, los 100% eléctricos. Pues cada vez las marcas, pues la tendencia es más el vehículo con nuevas tecnologías, hibridaciones, electrificaciones y al final pues es lo que el cliente demanda y es lo que más de vehículos de demostración hay y puede haber ahora. Entonces yo creo que es un gran momento y una buena oportunidad pues de poder adquirir un vehículo de demostración al kilómetro cero con nuevas tecnologías. La gente, ¿por qué opta por este tipo de vehículos? ¿O por qué sería inteligente apostar por un vehículo de estas características? Al final no es inteligente o no, al final es lo que llevamos diciendo muchas veces cuando venimos aquí. Al final lo que tenemos es saber qué es realmente lo que el cliente necesita y hacerle un traje a medida porque de nada me vale que yo para ir todos los días a Barcelona me quiera comprar un vehículo eléctrico, si por tiempos de recargas y de uso pues es algo que no me va a venir bien. Entonces al final yo creo que es hacer un mix y ver qué es lo que realmente el cliente demanda, qué es lo que necesita y asesorarle correctamente. O sea que lo verdaderamente inteligente precisamente reside ahí, ¿no? En lo que acabas de decir, en evaluar para qué, cómo se va a utilizar ese vehículo y entonces tomar decisiones de, bueno, pues el segmento de vehículo que mejor te va o el que más te conviene es este, porque os habrá pasado, pues yo, yo, a mí personalmente me gustan los coches grandes, pero creo que hago 10 kilómetros al día con el coche, como que no es muy compatible. Oye, que si te gusta, ahí nadie se va a meter, pero económico, lógico, del todo, igual no es, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que cada uno nos demanda es un poco lo que decía Roberto, ¿no? El estado de que tienes que circular con tu vehículo, los kilómetros que vas a andar y demás. Para una ciudad como León, hombre, un eléctrico te vendría muy bien también, porque, bueno, no hay atascos, no hay distancias demasiado grandes, con lo cual, pues bueno, sí que las marcas vienen fuerte con el tema del eléctrico y porque más o menos la tendencia es al eléctrico. Sí que ahora vamos a tener también vehículos de 4 o 5 años, vehículos de gerencia, vehículos totalmente revisados y que es una muy buena oportunidad, sobre todo con cara a final de año y con cara a que esos vehículos hay que sacarlos, una muy buena oportunidad. O sea que también tenemos que valorar el, si queremos cambiar de coche, no siempre optar por un vehículo a estrenar, sino que porque tenga unos cuantos kilómetros o porque haya estado expuesto y, por tanto, o ya esté matriculado desde hace unos meses o este tipo de cosas, nos puede bajar bastante el precio. El desembolso puede ser sustancialmente menor. Al final es una gran oportunidad, es decir, yo me compro un coche que no es que esté usado, porque al final tiene las mismas garantías por parte de la marca con carácter oficial, tiene las mismas fórmulas de compra, financiación, multiación, flexión, al final es lo mismo que comprarte un vehículo nuevo, lo único que, bueno, pues está un poco usado. Al final puedes encontrarte coches con 15, 20 kilómetros y coches con 5 o 6 mil kilómetros con un año, un mes, tres meses, que al final es una gran oportunidad de descuento y, hombre, si te encaja el vehículo y es algo que te gusta y tal, es el momento y la oportunidad. Bueno, desde luego habrá gente que precisamente quiere aprovechar este tipo de oportunidades porque por sus circunstancias de su economía familiar, por ejemplo, no puedan de repente afrontar el pagar un coche de, qué sé yo, 30.000 euros. Y ahora en este tipo de ferias podemos encontrarlos, ¿cuánto? Al 60%, a lo mejor, 60-70%. No, hombre, no tanto, sí que hay grandes descuentos, porque puede haber descuentos de 10, 12.000 euros, pero sí que un punto importante es la inmediatez. Tú al final, si quieres buscar un coche y lo quieres de tal color, con tal tapicería, igual tienes que esperar 5, 6, 7 meses, mientras que si el que ves te encaja, pues no dejes pasar la oportunidad porque puede venir otro y se lo puede llevar antes que tú. Claro, eso también. Es verdad que si vas con la decisión de que quieres llevarte un coche y te enamoras de repente a primera vista de alguno que veas, no te lo pienses demasiado porque igual viene otro detrás de ti y se enamora del mismo y le hemos liado. Bueno, tenéis cuatro días para pasaros por allí de manera ininterrumpida, ¿no? Inauguráis este jueves a las 10 de la mañana. Correcto. Y así hasta las 9 de la noche vosotros dormís allí, a la hora de dormir no se puede ir, pero prácticamente todo el día allí. Al final lo que queremos dar es que la oportunidad del cliente tenga un horario amplio, pueda ir cuando quiera, vaya con tranquilidad, no sienta prisa, pues vea desde el primer coche que hay hasta el último, como hemos dicho, más de 400 vehículos y al final, pues bueno, que dar la oportunidad a todos los leoneses y la gente que quiera venir de afuera, pues que pueda ver, comparar y, ¿por qué no?, llevarse un coche. Bueno, y es importante también que no solamente vayáis a dar el paseo de rigor, por supuesto, pero si tenéis interés por algún modelo en particular, alguna marca concreta. Es importante que también vayáis con tiempo para hablar con los profesionales que estén allí, porque más de 400 vehículos son muchos, sí, pero es verdad que también contamos con las limitaciones de espacio que son. Entonces, cabe la posibilidad de que de algunos concesionarios, de algunas marcas concretas, haya algún vehículo disponible más de los que están allí expuestos. Entonces, que no se vayan con la duda, que os pregunten, ¿no? Sí, va a haber más gente informando, gente comerciales que están continuamente para informar a lo que son los clientes que puedan necesitar y, sobre todo, también lo que voy a hacer en un inciso con el tema de las financiaciones, porque vamos a entrar también con un sistema de financiación bastante, bastante agresivo para esos cuatro días. O sea, que son todas ventajas. Sí, la verdad que sí. Cago en la mano, a mí que no me da nada a cambiar el coche ahora. Tendré que esperarme el del año que viene. Bueno, los que sí que estéis pensando, buscando un nuevo vehículo, porque el vuestro ya haya quedado viejo, porque os esté dando problemas y queráis sustituirlo, o porque os apetece convertiros a las tecnologías más sostenibles y apostar por un híbrido enchufable o por un 100% eléctrico, es justo un momento. Podéis encontrar grandes descuentos, podéis encontrar, además, una variedad muy amplia. Multimarca, todo en el mismo sitio concentrado, cosa que, bueno, pues es un beneficio, ¿no?, para no tener que estar recorriendo el concesionario por el concesionario todo León. Así que os están esperando ellos y un montón de profesionales más, desde las 10 de la mañana del jueves hasta las 9 de la noche del domingo, cuatro días completos, para que paséis por allí en cuanto podáis. Julio, Roberto, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nosotros estaremos allí en la inauguración para, bueno, acompañaros en una nueva edición que va poquito a poco sumando, 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 y después de esa, pues ya preparados para la de los vehículos nuevos. Gracias a vosotros por darnos voz y, bueno, pues invitar a todo el público leones que se pase por allí, que será bien recibido. Estupendo. Bueno, pues chicos, que vaya fenomenal. Gracias. Y a ultimar los detalles que queden por atar antes del jueves. Gracias. Gracias. Bueno, ellos ya van por su quinta edición, pero os decía al inicio del programa, hay un establecimiento mítico entre los míticos, un restaurante del que todos hemos probado algo alguna vez, en especial su salsa alioli, que es una fantasía auténtica. Y está de cumpleaños, hablo del Burger Copos. Llevan 35 años dando servicio en nuestra ciudad, comenzaron con unos horarios un poquito diferentes a los que tienen ahora, comenzaron en un local más chiquitito, ahora han ampliado las instalaciones, comenzaron con una carta sencilla y ahora ofrecen decenas de platos. Tenéis que pasaros por allí si no lo habéis hecho recientemente. Y nosotros hemos querido celebrar el cumpleaños con ellos recordándonos un poquito su historia y lo que han preparado para vosotros por confiar en ellos tanto tiempo. Decidme si no es una buena decisión o una decisión excelente cuando tienes hambre venir a Burger Copos y tomarte la típica, la tradicional Burger Copos con su ración de patatas y una bebida. Este sería mi menú, el que yo elegiría y seguro que muchos de vosotros también lo hacéis. Pero Cori, acércate conmigo por favor, porque en estos 35 años de historia, los leoneses, las leonesas, todo el que ha venido hasta Burger Copos han pedido esto y mucho más. Cada uno tiene sus gustos. Pues sí, eso como todos, ¿no? Cada uno le gusta una cosa, pero bueno. Lo más vendido, la verdad, es que es la hamburguesa desde hace bastante tiempo. Es, digamos, el puco insignia de este establecimiento que yo creo que todo el mundo conoce. Al menos han venido una vez y han pedido alguna vez a casa. Pues seguramente sí. Cuando empezamos, pues ya ves tú, hace 35 años venían chavalines que iban a Lancia de fiesta y ahora esos mismos chavalines y chavalinas, pues ahora ya están casados, tienen hijos, ya vienen los hijos. 35 años que llevan acompañándoos, que es toda una vida, fue vuestro proyecto. Este proyecto es el proyecto de León, pero es un proyecto que ha ido cambiando mucho, porque empezasteis ofreciendo, ¿qué? Bueno, pues al principio empezó como cafetería, así que imagínate. Pero luego empezamos a ver que la gente lo que quería era comer y como salían de fiesta, y a la salida de fiesta, a las 2 de la mañana tenían hambre, dijimos, pues vamos a ponerles algo. Y empezamos con hamburguesas y sándwiches, mayormente. Hamburguesas y sándwiches y patatas. Luego apoyamos bocadillos. Ahora me cuentas la carta, ahora me cuentas la carta porque es amplia y ha ido ampliándose además, ha ido creciendo en los últimos años, pero al principio yo les decía, esto sería mi menú. Y es importante porque por el valor, por el precio de la hamburguesa Copos con una ración de patatas y una bebida, que son 10 euros, algo yo creo asequible, muy económico, ahora se pueden llevar un premio. Bueno, porque con estos 35 años que vosotros cumplís, habéis aprovechado, tenéis una promoción para premiar la fidelidad de los clientes, de todos los que os eligen de cuando en cuando para comer aquí. Pues sí, hemos pensado este año, pues para celebrar el 35 aniversario, pues agradecer un poquitín a todas las personas que vienen, a todos los clientes, pues agradecerles su lealtad, digamos, y hemos programado, programado, no sé cómo decirlo, hemos hecho unos rascas y en el que van a poder optar a un montón de premios. Van a ser 105 premios en total, de los cuales uno es una Playstation 5, dos patinetes eléctricos, dos aspiradores sin cable y luego 100 vales de 20 euros cada uno. Así que bueno, hay muchas probabilidades de que os toque. ¿Cómo podemos conseguirlo? Porque claro, yo les decía, si venís solos, con un menú, pues ya veis, completo, 10 euros, un rasca. Por cada 10 euros de compra aquí en el establecimiento nos toca un rasca. Exactamente, si gastáis 10 euros, pues un rasca. Si son 20 euros, dos rascas. 30 euros, tres rascas y así sucesivamente. O sea, que si venimos a celebrar un cumpleaños, que la cuenta ascenderá un poquito más, porque como mínimo una hamburguesa para cada uno, oye, pues optamos a mayores papeletas. Más posibilidades de que os toquen, está claro. Estupendo. Bueno, decíamos antes, claro, aquí no todo el mundo elige lo mismo y no todo el mundo viene como yo, sola, a comer, sino que hay mucha gente que, nos lo contabas antes, ¿no? Viene con sus hijos, elige venir con su familia, con sus amigos, así que aprovechando que tenemos también a tu familia y a tu gran equipo de Burger Copos aquí hoy con nosotros, por favor, acompañándoos, chicos, ¿no? Además, mira, el 35 aniversario coincide con el cumpleaños de mi hijo, que también cumple 35 años. Así que también les voy a pedir, por favor, al equipo, que si nos podéis traer algo más de comida, porque, claro, con unas patatitas y una hamburguesa para todos no va a llegar. Adrián, nos decía tu madre, claro, habéis ampliado muchísimo la carta en estos 35 años y ahora ya la gente no solo pide hamburguesas, sino que se comparte un poquito de todo. Sí, desde platos combinados, bocadillos, raciones variadas, perritos, pasta, tenemos de todo, prácticamente. Y lo que no, pues escucha, tenemos otros 35 años por delante como mínimo para ir cambiando y ampliando esa carta. Importante, ¿cuándo pueden venir a comer aquí al Burger Copos? Porque hasta donde yo sé es todos los días. Pues todos los días, menos los miércoles por la mañana, que no abrimos, un pequeño ratito de descanso. Un descanso merecido, porque, claro, todos los días, en horario de mediodía y de cenas, es sacrificado. ¿Esto así durante los 35 años? Sí, bueno, al principio era peor. Al principio no cerrábamos ningún día. Y además estabais hasta a altas horas de la mañana. Exactamente, y nos podíamos tirar pues a las 6, 7 de la mañana. Madre. Bueno, Burger Copos, uno de los establecimientos más tradicionales, conocidos. Yo creo que de generación en generación ha pasado esa complicidad que tenemos con vosotros, ¿no? De venir, de repetir. Y, 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 no me quiero olvidar, por favor, de esta salsa concretamente. No me puedo ir de aquí sin ponerla en un altar. ¿Hay una salsa alioli más rica que esta? Pues no lo sé, espero que no. El secreto, la receta no, no, no. Nada, todo ingredientes naturales, no tiene ningún secreto. Ajo, aceite, vinagre, sal, no tiene nada. Algún secreto tiene que tener, porque es que en otro sitio. A mí en mi casa esto no me sale así. Esto está más rico. ¿Qué vas a decir tú? No, claro, claro. Normal, normal. Pues ya lo sabéis, os podéis acercar hasta Burger Copos para celebrar con ellos 35 años de historia, que ojalá se conviertan en otros 35 años más como mínimo. Os tengo a todos conmigo, brindamos por esta trayectoria. Ahí estamos, en familia, en equipo, porque solo así se consiguen grandes logros, chicos. Muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias. Y por otros 35 años más en el Burger Copos. Se dice pronto, 35 años de historia, de trayectoria en la restauración en nuestra ciudad. Ese Burger Copos que seguro que todos recordáis en un establecimiento chiquitito. Y que ahora ya veis, tenemos capacidad, tenemos no, tienen capacidad para dar, de comer y de cenar a todo León. Si es necesario, porque podéis acercaros hasta sus instalaciones o podéis pedir a domicilio también, que fue uno de los servicios que incorporaron al restaurante con los años. Bien, pues como habéis escuchado, para celebrar estos 35 años con vosotros, quieren premiaros. Y por cada 10 euros de compra vais a optar a un rasca entre los que hay escondidos más de 100 premios, 105 premios en total, desde una Playstation, el patinete eléctrico, un aspirador inalámbrico o 20 euros en productos del copo. Es que hay 100 vales de 20 euros. Y estas buenas noticias por este lado, pero es que yo tengo más buenas noticias, porque Cori nos dijo, bueno, y vosotros que habéis venido hasta aquí, ¿por qué no les damos también un regalito a vuestros telespectadores? Bien, pues vamos a sortear cada día un vale de 20 euros para consumir, para gastar, para disfrutar en Burger Copos, precisamente con motivo de este 35 aniversario. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, nos escribís un WhatsApp al 670-7822-85 y nos decís cómo es para vosotros la hamburguesa perfecta, ¿qué tiene que tener para vosotros la hamburguesa perfecta? Yo creo, y bueno, creo no, estoy segura de que esa hamburguesa perfecta en el Burger Copos existe, así que contadnos cómo es vuestra hamburguesa perfecta y con vuestro mensaje entraréis en el sorteo cada día de un vale de 20 euros para el Burger Copos, así que si os gusta habitualmente acercaros hasta allí, a tomar algo, bueno, pues, oye, puede estar fenomenal que os toquen estos 20 euros. Recordad que están en la calle Bernardo del Carpio, número 6, que les tenéis en redes sociales también, y en la página web burgercopos.com. Escribidnos ese mensajito, 670-7822-85, tenemos el teléfono aquí, así que estaremos leyéndolo, si no nos da tiempo hoy en el programa, pues, será a lo largo de la tarde y contactaremos con vosotros mañana por la mañana. Más cosas, me voy un instante a publicidad, a la vuelta, hablamos de asesoría, hablamos de asesoramiento, de recomendaciones y de diseño de espacios, de todo eso y de mucho más, así que dándoles unos minutos, hasta ahora. Seguimos en 8 Magazine León, son las 4 y 43 minutos de la tarde, y antes de hablar con Adrián de RBH Global, que estábamos teniendo una conversación muy interesante en estos minutos de publicidad, quiero haceros una recomendación personal, ya sabéis que ha llegado el frío, esto no es ningún secreto, y lo que quiero contaros es que en Memburg ya tenemos una colección amplísima de todo el calzado de la temporada otoño-invierno, que además de ser súper estiloso, ya lo sabéis, es muy cómodo y el tacón, lo calentito que es, lo cómodo que es, lo suavecito que es, hace que sea súper confortable estar muchísimas horas, da igual, de pie, sentado o haciendo el pino con este calzado. Yo tengo el armario repleto de pares de zapatos y hoy puedo presumir de que tengo las primeras botas de la temporada, así que un básico en color negro, por supuesto, y a medida que vayan pasando los meses, si hay que reponer, si hay que apostar por más modelos, ya sabéis que tenéis con tacón, sin tacón, más formal, más informal, más sport, lo que necesitéis, fijaos, son una fantasía, no me digáis, este tacón no lo habéis visto en otro sitio, todavía quedan, por si vosotros también queréis copiarme las botas, pues quedan, quedan muchos números, porque ya sabéis que tiene, desde la talla 35 a la 41, o sea que es una fantasía, membro.com llega rapidísimo y si por lo que sea no se encaja, los cambios y devoluciones, muy rápidas y sin coste. Dicho esto, vamos a ponerlos serios, Adrián, a ver si soy capaz de subir a la silla, ¿qué tal, cómo estás? Bien, mejor, qué mejor. Hoy vamos a hablar de parejas que dejan de ser parejas. Correcto, de roturas. Y hay hijos de por medio. Es decir, un divorcio y hay una pensión compensatoria de por medio. La pregunta que nos han hecho es referido a una situación muy excepcional dentro de un divorcio donde se percibe una pensión compensatoria. Pero, si te parece, antes de resolver y de plantear esta cuestión concreta, vamos a recordar en qué circunstancias y cómo se llega a la conclusión de que una de las dos partes tiene que proveer a la otra de una pensión compensatoria. ¿En qué casos pasa esto? Perfecto, pues, a ver, como propiamente su nombre indica, sería una pensión compensatoria. Es decir, es para compensar este tipo de pensiones que se aplican cuando hay, tras la ruptura, como indicabas, un desequilibrio económico en el núcleo familiar. Es decir, el núcleo familiar se divide y, en ese caso, una de las dos partes, bien sea el hombre o la mujer, queda en una situación de desventaja económica. Y entonces, la otra parte lo que hace es una leve aportación económica, bueno, leve o grande, en función de cómo sea el desequilibrio, para que la situación sea, temporalmente, lo menos dañina posible. Es decir, que quede compensada esa situación y que no se produzca un desequilibrio muy grave y drástico económico de una situación de estar en pareja y en familia a cuando cada uno se va por su lado. Esto, evidentemente, no lo deciden entre las partes. Esto tiene que haber una persona profesional que estipule cuánto es la cuantía y durante cuánto tiempo. Correcto. Estas tipos de pensiones se fijan en el convenio regulador, que esto lo dictaría y lo fijaría un juez, bien sea, puede ser de mutuo acuerdo, o bien, cuando son contenciosos, pues, es cuando más entran a asignar o a fijar en concreto la cuantía. En este caso, en el convenio tendría que regularse quién paga a quién, cuánto, de qué forma, los plazos y demás, y suele ser también interesante el añadir el tiempo, el plazo que tienen que estar, o hasta cuándo se entiende que hay el desequilibrio económico. Pero puede también que el convenio regular, que no recoja eso. Entonces, tendríamos que irnos a la normativa, al Código Civil, al artículo 101 del Código Civil, el cual nos dice que cuando se subsane esa incidencia, ese desequilibrio, sería cuando se dejaría de pagar esta pensión compensatoria. Bueno, por experiencia de otras veces que habéis venido aquí, todo lo que pueda dejar regulado, el convenio regulador en este caso, o los contratos del tipo que sean, muchísimo mejor, porque nos ahorraremos problemáticas después. Vamos a ir tratando algunos casos excepcionales, como es el que nos han propuesto para la sesión de hoy. Claro, generalmente hablamos de matrimonios que se rompen, pero si lo que existe no es una relación matrimonial, si son pareja de hecho, por ejemplo. ¿Se aplica igual? En ese caso, iría aplicado, pero de forma un poco diferente. Pero el supuesto para las familias de hecho, viene más sobre todo, la problemática viene cuando la nueva pareja, o sea, cuando la antigua pareja tiene una nueva pareja, y sí que es una familia de hecho. O sea, se constituyen como familia de hecho. Por los diversos permisos en el trabajo, por diversos beneficios que pudieran, debido a esa unión de hecho, él estar amparados con ella. Entonces, en primer lugar, y adelantándonos un poco, en caso de que una de las dos partes, la que estaba recibiendo esa pensión, tenga una nueva pareja, conviva con una nueva pareja, y se case, obviamente el vínculo que había, ese motivo por el cual se estaba pagando la pensión, se quedaría anulado. Porque ya no habría desequilibrio, habría un nuevo nexo, una nueva unión familiar, y por lo tanto, ya se entiende que esa unidad familiar es capaz de subsistir por sus medios. Pero, lo que decías de la pareja de hecho, aquí es donde entra muchas veces la trampilla, que sí que suele aplicarse de, vale, yo me caso, nuevamente, paso por el altar, o de forma civil, y se me acaba la pensión. Se me acaba el chollo. Se me acaba el chollo. Pero, como el registro de parejas de hecho tiene un acceso más difícil para la otra parte, pues me inscribo a través del registro de parejas de hecho, y así mi expareja ya no puede reclamarme nada. Pero sí, aunque esté inscrita como pareja de hecho, sí que se le puede reclamar el que haya que cancelar porque siga habiendo una nueva unidad familiar, y por lo tanto ya se entiende que subsisten económicamente. Porque, claro, esto me lleva a otra pregunta, que yo creo que a mucha gente le sucede en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿el sistema automáticamente detecta, uy, aquí hay una nueva pareja de hecho, esto se acaba? O tú que eres la persona que mensualmente, por ejemplo, estás dando esa pensión conversatoria, tienes que ser el que diga, ojo, señor juez, que es que mi expareja ha rehecho su vida, aquí lo puedo demostrar, y entonces dígame si yo ya puedo dejar de aportar mi parte. ¿Cómo funciona? Aquí, a ver, como todo en esta vida, está la buena fe y la no tan buena fe. A ver, por buena fe, sí que la parte que está recibiendo una pensión, sí que puede decir, de modo propio, oiga, que yo ahora no me hace falta porque he encontrado trabajo, porque he ido a mejor fortuna, porque he rehecho mi vida, ahora tengo una nueva pareja, convivimos, y demás, por lo tanto, yo puedo continuar con mi vida sin necesidad de que un tercero me esté dando una parte, o aquellas que, obviamente, se lo callan y que siguen intentando el seguir cobrando esa pensión, tanto para casos de hombres como de mujeres, que siguen intentando el cobrar unos meses más, una temporada más esa pensión. ¿Qué pasa? Que en estos casos la persona que paga podría solicitar, y presentó una demanda ante el juez, que haya visto el asunto, para poner de manifiesto que la parte a la cual está pagando, ahí da mejor fortuna, que tiene unas nuevas condiciones económicas y personales, y que, por lo tanto, ya se extingue el motivo ese que comentamos al inicio de la entrevista del desequilibrio económico. Por lo tanto, ya no hay desequilibrio, por lo tanto, sería esa la persona que tendría que instar, en caso de que de buena fe la parte que lo recibe no lo haya manifestado, la que inste a que se cancele la pensión. ¿Y existe la posibilidad de que en un divorcio, por ejemplo, se otorgue una pensión de manera vitalicia, para siempre? Sí, sí, sí. Hay determinados supuestos en los cuales, como pueden ser para personas que tienen incapacidad, o que están gravemente enfermas, o por edad, sí que se puede fijar de forma vitalicia una pensión. Sería para aquellos supuestos en los cuales se entiende que tienen, o muy difícil, por no decir imposible, reintegrarse en el mercado laboral, volver a su actividad, o si lo hubieran tenido, o bien que por sus condiciones físicas no pueden acceder a él. Por lo tanto, sí que se podría fijar una pensión compensatoria de forma vitalicia. La cual, en caso de fallecer, el titular que tendría que pagarla, también le heredarían los hijos. Ahí, y vamos, ese es el kit de la cuestión de hoy. Porque la persona que nos ha escrito, precisamente, nos plantea, llevo recibiendo dos años una pensión compensatoria de mi ex marido, pero este ha fallecido y no sé si podría tener derecho a otro tipo de prestación, o si alguien debe continuar con esta prestación. ¿Cuál es aquí el caso? Porque, claro, realmente, digamos que es un acuerdo, ¿no?, el que se llega entre las dos partes que han formado una pareja. Pero, por lo que me estás diciendo, es algo que pueden llegar a heredar los hijos de esa parte. Correcto. Habría que ver bien el caso en concreto, analizarlo bien, ver qué ha dictaminado en su día el juez y demás. Pero sí, los hijos, en el caso de ser una pensión vitalicia, es decir, hasta el fallecimiento de la persona que se ve grabada y perjudicada por la ruptura, sí que los hijos heredarían en la obligación, porque toda la hora de la herencia, como hemos visto en anteriores programas, sí que heredas lo bueno y lo malo, el activo y el pasivo. En este caso sería pasivo. Por lo tanto, tú heredarías esa deuda, pero con la peculiaridad de que solamente tendrías que asumir y hacer frente a esta pensión hasta que el tercio de libre mejora del caudal hereditario se agotase. Una vez ahí, sí que ya entrarían en juego otros factores. Una vez agotado, sí que los hijos podrían instar al juez, decir, oiga, que yo, de la herencia que teníamos, hemos agotado, no podemos continuar abonándola con estos bienes y, por lo tanto, se me está perjudicando a mí. Y, por lo tanto, en ese caso, se podría instar para que la anulen. Una vez anulada, si lo estima su señoría, en ese caso sí que ya entraremos en otro supuesto distinto, que es que la parte que se veía con ese grave perjuicio y desequilibrio, sí que ya no va a cobrar ni de un lado ni de otro. Pero porque ha fallecido la persona que le estaba pagando, sus herederos han continuado pagando, se ha agotado, hasta donde ha podido y se ha acabado el dinero. Y ya no hay más de dónde tirar. En ese caso, sí que se podría pedir, siempre y cuando los supuestos se den a la Seguridad Social, una pensión de viudedad. ¿Qué pasa? Que esta pensión de viudedad está un poco limitada, porque, aunque por viudedad correspondiese más importe, únicamente se va a poner como techo el límite de esa pensión que estaba cobrando mensualmente o en los periodos que se hubiera estipulado esa persona. Es decir, igual te corresponden 700 euros, la pensión era de 300, se va a limitar automáticamente a 300. No se puede, no puedes percibir más. No es que sea algo de mejora, sino, si tenías una de X asignado, aunque te correspondiese más, vas a recibir X. Estarías limitado y atado a ese importe. Madre mía, es que son cuestiones, al final es verdad que estamos hablando de casos muy excepcionales, pero nos había llegado esta cuestión de una telespectadora y creímos que era curioso de resolver, porque son preguntas que al final no te haces de manera habitual. Hasta que suceden. En el momento que suceden ya empieza uno a dudar de qué tengo que hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Efectivamente. Bueno, pues Adrián, yo creo que ha quedado resuelto. En el caso de que tu expareja, que te está pasando una pensión compensatoria, fallezca, por un lado se hereda y en el caso de haber herederos y de disponer de dinero, tienen que seguir cumpliendo con su obligación y si no, existe la opción de solicitar esa pensión de vida. Que no nos comentabas. Bueno, pues duda resuelta. Muchísimas gracias, Adrián. Nos vemos la próxima semana con una nueva consulta, que nos hagáis llegar o poniéndonos al día en novedades legales. Vosotros diréis. Iremos viendo en función de lo que vayan pidiendo los telespectadores. Eso es. Iremos adaptando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y vamos a continuación a redecorar nuestra casa. Venga, porque ya estamos de lleno en la estación del otoño y seguro que alguno todavía tiene, bueno, pues los girasoles en casa. Pues eso, señores y señores, es el verano. Hay que poner esos tonos tierra, hay que poner esos tonos naranjitas en casa, porque si es otoño fuera, también tiene que ser otoño dentro. Y quienes mejor saben aconsejarnos en esta materia, son el equipo de Arte C y Arte Mueble, hoy con Mónica. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro espacio de decoración. Hoy queríamos hablaros sobre las tendencias para decorar vuestro hogar en otoño. Los colores de este otoño, como siempre, son los neutros de base y aportando el color en algún aparezco en el mobiliario. Los verdes, caldera, mostaza, son colores que aportan calidez y que los puedes utilizar en todo tipo de decoración. Se utilizan mucho y se llevan mucho los materiales nobles, la madera, metales, el mármol. Las mesas combinadas con la tapa de mármol y el pie de madera aportan mucha calidez a tu hogar. La piel es algo que siempre mezclaría y es atemporal. Los terciopelos en colores verdes y mostazas también son tendencia. Y también puedes poner tu tapicería en un tono neutro jugando con los colores de los cojines. Espero que nuestros consejos de hoy os hayan servido de ayuda. Para más información no dejéis de visitar nuestras instalaciones o consultarnos a través de nuestras redes sociales. Ay, aquí estoy en la crúa, es verdad. Bueno, seguimos en el programa de 8 Magazine León o Info. Tienen cuatro minutos para las cinco de la tarde y a quien tengo ya conmigo es a Fernando. Hoy dirán, madre mía, ¿pero qué ha pasado? ¿Le habéis dado la vuelta al programa? Sí, Fernando, hijo mío, es que no te daba la vida. Hoy no me ha dado la vida, no. Acabas de salir, como quien dice, con un paciente y has venido a todo lo rápido que te ha dado el coche. Me ha llegado una mamá o paciente de la clínica con su hijo que se cayó, se rompió el diente, me trajo el fragmento. ¿Qué haces? Le dices que no puede ser. Hay que estar en las buenas y en las malas. Exactamente. Como en los matrimonios que hemos estado hablando antes con Adrián. No puedo decir que se vaya. Con tus pacientes, claro, no, por supuesto. Bueno, no pasa nada. Hoy teníamos previsto un caso, que yo lo tengo en la mesa, pero como mis compañeros, ¿voy por él? Sí, me dejáis, perfecto. Bueno, pues voy a por el caso porque, claro, íbamos a esperarte el tiempo que hiciera falta, Fernando, íbamos a ir contando otras cosas y entonces yo me lo dejé aquí en el escritorio y digo, bueno, cuando llegue lo rescatamos. Hoy tenemos una mujer, ¿no? Sí, es una mujer. ¿Y con qué problemática llega a la clínica? Bueno, esta buena mujer, esta señora, me llega a la clínica con ausencia de piezas en el lado superior izquierdo. Tampoco le gustaba mucho la estética de sus dientes anteriores, pero no quería hacer nada en el lado izquierdo, lo dije mal, es el lado superior derecho. En el lado izquierdo no quería hacer nada, no me centro. Bueno, entonces, tenemos que solventar un problema de ausencia de piezas y al final de darle una mejora estética, ¿no? Sí, sí. Un poco de manera integral. Exactamente. Entonces, pues hemos trabajado desde este canino hacia el otro lado y hemos puesto también implantes en la parte inferior y, bueno, pues yo creo que se ha resuelto de una forma que la paciente ha quedado contenta. Entonces, cuando la paciente queda contenta primero, y a mí me gusta porque si no, no lo pondría, porque aunque no lo creas, Patricia, muchas veces que llega, el caso terminado, lo pongo, lo pruebo y no me gusta y no lo pongo. Y también me ocurre, hay que decirlo, que pasan los años, veo algún caso mío y tampoco me gusta. Bueno, todo es mejorable al final también. No, a ver, la autoexigencia va aumentando con los años, te vuelves más perfeccionista, más maniático, veo los defectos, pero yo lo digo, o sea, yo trato de dejar las cosas lo mejor que puedo en el momento en el que estoy. Efectivamente. Pero yo creo que si tengo salud, sigo estudiando, sigo con este amor por la profesión, los casos que haga dentro de cinco años van a ser mucho más bonitos de lo que hago hoy en día, porque esa es la evolución, ahí tenemos que llegar. Esa es la búsqueda de la excelencia que deberíamos tener todos los profesionales. Pues no te falta razón. Bueno, vamos a analizar pasito a pasito este caso, esta paciente que, claro, yo he visto la sonrisa y ahora me he sorprendido cuando has dicho, esta buena mujer, esta señora, claro, y yo digo, pero bueno, ¿cuántos años tiene entonces? Porque a mí me parece una sonrisa bastante juvenil dentro de lo que cabe. No te voy a decir que tenga 15 años, pero... No, pero esta paciente, como otros casos que mostramos, tiene un contorno labial que le favorece mucho. Es un labio, como dicen en Latinoamérica, grusecito, que le da ese soporte, que da esa marcación a los dientes que te ayuda mucho en el trabajo. Bueno, claro, este también estamos viendo el resultado final ya, con esa sonrisa amplia, ¿no? Cuando la paciente ya se ve con esa sonrisa nueva. Vamos a ver cómo llega a la clínica, porque yo creo que se aprecia bastante bien, ¿no? Esa ausencia de piezas y el estado en el que traía sus dientes. Claro, aquí, bueno, pues hemos corregido varias cosas que hace que rejuvenezca. Esta paciente, pues como podéis ver, pues tenía unos dientes anteriores ya con bastantes reconstrucciones, con bastantes composites un poco deteriorados, las encías estaban un poquito alteradas, un poquito inflamadas, tenía un poquito de mordida profunda, con lo cual, pues al rehabilitarle una serie de partes en su cavidad oral, pues vamos a levantar esa mordida y eso va a hacer que todo al final confluya una mejor estética. Aquí tenemos el caso, o sea, que vamos viendo, pues fíjate, tenía también diastemas, bueno, un poquito de varias cosas. Entonces, a partir de ahí, pues vamos trabajando. Nada especialmente grave, ¿no? No, no. Pequeñas cosas que... No, obviamente, pues la ausencia de piezas dentales, pues hace que castigues mucho más el lado contralateral, que tengas muchos más desgastes, que tengas problemas articulares y sobre todo, pues que solo comas de un lado. Claro, y que las piezas también tiendan a moverse un poquito más, ¿no? Por supuesto. ¿No es lo mismo la sujeción entre ellas? Buena punta, Patricia. Cuando empiezan a faltar piezas, empiezan a abrirse espacios. ¿Por qué? Pues porque los dientes hacen como una especie de efecto abanico y se van reposicionando en la nueva oclusión, que es provocada por esa ausencia de piezas dentales. Bueno, ahí tenemos el escáner. Ella ya llevaba en su día, le habían puesto implantes en la parte inferior. Bueno, pues nosotros el planteamiento que hacemos, pues bueno, vamos a colocar implantes. Esos implantes, alguno de ellos creo que llevó elevación sinusal, que tenemos que regenerar algo de hueso en la cavidad del seno. Y bueno, pues una vez más colocamos nuestros implantes, mantenemos unos compás de espera, que en este caso, esa especie de chinchillitas que veis es para sujetar las membranas que van a recubrir todo el injerto que ponemos. Y lo que te decía, Patricia, compás de espera, fíjate en la regeneración del seno, toda esa cavidad llena ya de injerto que se ha osificado, con lo cual nos permite poder cargar ese implante. Y bueno, pues a partir de aquí, una vez que tenemos ya todo el trabajo, perdón, todos los implantes integrados, hemos pasado por nuestra etapa de provisionales. Una vez que hemos superado esa etapa, que todo está funcionando bien, la paciente, la estética también es la acertada, pues vamos a nuestra prótesis de definitiva, que las tenemos, tenemos colonas, colonas sobre implantes... Tenemos de todo en esta paciente. Sí, sí, exactamente. Tenemos puentes, tenemos piezas individualizadas, tenemos las coronas... Eso es, eso es. Y bueno, pues ahí vemos esos pequeños detalles de ese magnífico trabajo que nos realizan los técnicos. Y bueno, pues una vez que todo esto nos ha encajado perfectamente, pues lo llevamos a boca. ¿Qué queda? ¿Cómo queda? Bueno, pues yo creo que el resultado, fíjate... Es que es súper natural. Se integra muy bien, las encías están un pelín inflamadas todavía, pero bueno, yo comento siempre que hago las fotos al poco tiempo de cementarlas, luego esto va mejorando. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo muchos casos que cemento la prótesis, bueno, tienes que venir a hacer las fotos. El paciente a lo mejor se olvida, a nosotros se nos olvida ya mal, y ha pasado un año y no tenemos fotos finales del caso terminado. Entonces me gusta no tardar mucho en tomar esas fotos. Pero bueno, ahí lo tenemos, el resultado. Hemos abierto esa mordida, fíjate el ajuste de todas esas coronas, y yo creo que el resultado es realmente bonito. La paciente está muy contenta, fíjate. Hemos subido esa dimensión vertical para quitar un poquito de mordida profunda, y eso rejuvenece mucho toda nuestra estética facial. Claro, es que al final también al ojo, digamos que le engañas un poco entre comillas. Al ojo hay que engañarle. Claro, porque antes veías a lo mejor mucha encía, poco diente, ahora el diente es un poquito más grande, se ha ajustado un poquitín la encía y entonces queda muchísimo más compensado. Claro, no son engaños, es como vosotras, pues lo que conseguís con el resalte de los ojos, por medio del rímel, hace que sea mucho más... Trucos, no está aún igual, recién levantado, que un poco arreglado. No, yo creo que no. Y claro, esta paciente estará encantada con esta nueva sonrisa, que puede lucir, que como decíamos antes, lo vemos de hecho en esta imagen, le cambia hasta la morfología prácticamente del labio. Sí, yo una vez más tengo la gran suerte de tener pacientes súper majos, gente agradecida, lo cual hace que tu trabajo se enriquezca muchísimo. Porque claro, imagínate, aunque te guste mucho tu trabajo y que tengas un montón de gente descontenta, es un problema. A mí me afecta mucho, además, cuando un paciente no queda contento con el trabajo, quieras o no, pues es un pequeño fracaso. Entonces es importante, importante escuchar a los pacientes y ya está, y tratar de solucionarlo en la medida que podamos, que no siempre se puede solucionar. Efectivamente, en cada proyecto, en cada trabajo se da a lo mejor de uno, pero hay veces que las limitaciones que sean, pues impiden... Que existen, que existen, Patricia, que existen. Desde luego. Pues Fernando, nos vemos el próximo lunes, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y ahora descansar, que bien merecido es. Bueno, vamos a ver, gracias. Bueno, hoy os iba a enseñar que estamos trabajando ya en el nuevo capítulo de Reino, que podéis haceros ya con vuestra camiseta y vuestra pulsera, si todavía no la tenéis. Pero no me va a dar tiempo a todo eso, no obstante, sí quiero recordaros que nuestros compañeros están trabajando duramente en ese tercer capítulo, que tenemos muchas ganas de que podáis ver el resultado final y que este fin de semana pasado y este próximo fin de semana se están grabando algunas de las escenas que podréis ver en este capítulo 3 de Reino. Son muchísimas las ubicaciones, han estado este pasado fin de semana en El Bierzo y hace unos cuantos días estuvieron también en Zamora, que es otra de las ubicaciones precisamente donde vais a poder ver que están grabando. Bueno, pues allí en Zamora tuvieron la suerte, la inmensa fortuna de degustar las magníficas recetas del restaurante El Vedal, es el centro de turismo rural El Vedal, en Muelas del Pan, Zamora, donde abren todos los días del año, todos los días de lunes a viernes y también los fines de semana, trabajan con menú diario y con menús especiales para fines de semana y festivos. Además del restaurante tienen una casa rural, tienen también espacio para la realización de eventos como comuniones, bautizos y bodas y tienen distintas especialidades, depende de la temporada. Ahora, los platos de cuchara, por supuesto, entran estupendo, como las patatas con ciervo, los garbanzos con boletus, las alubias con perdiz o los arroces, el arroz a la zamorana, el arroz con bacalao y alcachofas, el arroz con pato y castañas, qué rico, por favor, las carnes, por supuesto, el lechazo, el tostón, las mollejas, madre mía, es que cómo estaban esas mollejas, no las probé, pero solamente por cómo me las describieron mis compañeras me puedo hacer una idea de lo bien que sabían. Además, muy cerquita de aquí tenéis el mirador del embalse, la ermita del Cristo de San Esteban, el museo de alfarería de Muelas del Pan y la iglesia de San Pedro de la Nave. Así que podéis acercaros allí, que está muy cerquita, es un paseo en el restaurante El Vedal de Zamora. Restaurante que seguramente muchos de vosotros conozcáis como el de Tomasita, porque así se le conoce cariñosamente, porque era uno de los familiares que se ocupaba de este restaurante, aunque su nombre oficial es el restaurante El Vedal. ¿Que a lo mejor este fin de semana puede ser estupendo para acercaros? Pues seguramente, vamos... ¿Este fin de semana? ¿Dónde voy yo? Claro, si todavía no os puedo contar el tiempo que va a hacer el fin de semana, os puedo contar el que va a hacer mañana y vamos a repasarlo con irriego, venga. Mañana volverán a ser protagonistas las nubes, aunque en las horas centrales del día es posible que veamos algún rayito de sol. No obstante, de madrugada y a primeras horas de la mañana los cielos estarán cubiertos y seguramente nos dejen precipitaciones dispersas, que serán más generalizadas y frecuentes en zonas de montaña, especialmente en el oeste. La cota de nieve se mantiene entre los 1.200 y 1.500 metros, con temperaturas que apenas van a variar, se mantienen sin cambios y oscilarán entre los 0 y los 11 grados. Volveremos a tener una jornada ventosa mañana, con rachas algo menos intensas que estos días, pero pudiendo alcanzar los 37 kilómetros hora por la tarde. Y con este repaso al tiempo de mañana nos vamos volando unos instantes a la vuelta, ya sabéis, recomendaciones varias y nuestra agenda de planes. 5 y 16 minutos de la tarde y ya sabéis que nos queda muy poquito tiempo el justo para repasar cuáles son los planes que tenemos para disfrutar los próximos días en León. Hoy comenzamos la agenda de planes en León con una propuesta de Softcaple. Desde mañana martes y hasta el jueves día 9 tendrán lugar las octavas jornadas Cervantinas. Es un ciclo multidisciplinar que a través de conferencias, cine, conciertos y baile nos acercan a la novela de Cervantes. Esta edición contará con una jornada sobre Don Quijote y lo fantástico. Mañana martes a partir de las 7 y media en la Fundación Sierra Pambley para hablar de los fantasmas en las obras de caballerías y el Quijote. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Y esta semana también tendréis la oportunidad de pillar un chollazo para cambiar de coche porque se celebra desde el jueves el quinto salón a Colecel de vehículos de ocasión y kilómetro cero en el Palacio de Exposiciones. Sí, os lo hemos contado al principio del programa. Todas las marcas del mercado tendrán representación a través de más de 400 vehículos que estarán allí expuestos gracias a los concesionarios de nuestra provincia. Puedes pasar por allí en cualquier momento, desde el jueves hasta el domingo, entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche de forma ininterrumpida. Y para este viernes tenéis una nueva oportunidad de participar en el programa Viernes de la Virgen, el primer espacio joven de la Virgen del Camino. Esta iniciativa, ya sabéis, de ocio alternativo y saludable para jóvenes de entre 12 y 16 años se pone en marcha cada viernes de 6 a 8 de la tarde. Y esta semana la actividad será en la calle porque lo que nos proponen es un taller de arte urbano. Podéis inscribiros porque es completamente gratis y muy sencillo, a través del código QR que aparece en pantalla o si no, a través de la página web lavirgendelcamino.info. Y nos centramos ya en el fin de semana y es que tenemos una cita en Vega Cervera. La Feria de la Afecina de Chivo suma ya 32 ediciones y promete reunir a miles de visitantes a lo largo del fin de semana como hacen cada año. Es una fiesta declarada de interés turístico comarcal en la que el Chivo, por supuesto, será protagonista a través de la diana del pasacalles y la degustación de sopas de Chivo del sábado. Habrá también feria que estará abierta al público desde las 11 de la mañana y exposición de ganado de montaña. El domingo también podréis degustar este singular producto de nuestra montaña leonesa a partir de las 11 y media con el reparto de cecina de Chivo, longaniza y morcilla. Y en Mansilla de las Mulas también estarán de fiesta. Este fin de semana celebran su Feria de San Martín. Durante toda la jornada del sábado estará abierta la Feria Multisectorial con una amplia variedad de productos y una exposición de maquinaria agrícola. A partir de las 7 ellos también se dan a la gastronomía como es habitual y manda la tradición. Se procederá al reparto de bacalao en La Carpa para todos los asistentes. El domingo a las 11 de la mañana se darán cita a los mejores ejemplares de Mastín en un campeonato que se disputará en la Plaza del Grano de Mansilla. Recordad que además siguen en marcha las cuartas jornadas gastronómicas del bacalao en los restaurantes de La Villa hasta ese mismo domingo. Y más propuestas gastronómicas para este fin de semana. En este caso para los amantes de las setas. El Camping Bosque de Gordón organiza dos jornadas en las que podéis disfrutar de un rico menú setero en un paraje único de La Pola de Gordón. El menú degustación es muy completo y por un valor de 25 euros más la bebida incluye todo lo que veis en pantalla. Croquetas de setas, boletos y carga a la plancha, shiitake relleno, risotto de setas silvestres y de postre helado de ron con setas. Sí, sí, con setas hasta en el plato dulce. Seti también te suena fenomenal. Todo esto puedes reservar ya en el Camping Bosque de Gordón en el teléfono 662-35-3504. Y para el domingo, pero ya por la tarde, a partir de las 6, el mago Cés nos ofrece una experiencia mágica. Aterriza en León después de varios meses recorriendo toda España su espectáculo Utopía, una propuesta para toda la familia en la que verás juegos imposibles con cartas, teletransformaciones y transformaciones que escapan a toda lógica. Y lo mejor de todo es que ya está disponible la venta anticipada de entradas. En la web www.entradium.com y en Black Bourbon, que será la sala donde podáis disfrutar del show. Y por último, nos recordamos que podéis seguir degustando la tradicional tapa de ajo de Santa María del Páramo. Cerramos nuestra agenda de planes en León con otra cita gastronómica. Ya sabéis que son 13 los establecimientos participantes en esta edición y que hasta el próximo día 19 de noviembre tendrán de manera habitual en su oferta gastronómica esta tapa tan rica, tan sencilla y a su vez tan sabrosa. Todavía dos semanas por delante, así que haced planes para iros hasta allí. Y ya sabéis que la gastronomía es lo nuestro y que muchos de vosotros, conjuntamente con vuestros compañeros de trabajo, seguro que estáis ya eligiendo la fecha para vuestra reunión de Navidad. Mejor ser previsor, precavido. Por eso, en la Pina de León ya han abierto sus fechas para disfrutar de estas cenas de empresa. El 2, el 3, el 5, el 15, el 16, el 22 y el 23 de diciembre con dos menús diferentes entre los que podéis elegir. Habrá primeros para compartir, varios por mesa, habrá segundos a elegir. Podéis elegir, por ejemplo, entre lingote de merluza, dorada, meloso de cerdo ibérico, bacalao, carrillera, presa ibérica en función del menú que elijáis. También los postres, las bebidas y, además de todo eso, el espectáculo de la drag queen, la canalla, la copa de cava, los dulces navideños, el chocolate con churros y la tarta personalizada para grupos, incluida en el precio. Además, informaos bien porque hay opción de solicitar transporte, lo que nos facilita mucho si esta fiesta se nos va un poquito de las manos. Informaos en el teléfono 987-243589 porque en la pinada de León ya están preparando vuestras fiestas de empresa. Pues con todo esto nos despedimos hoy lunes. La verdad es que nos ha dado bastante de sí el programa. Mañana regresamos a partir de las 4. Así que os estaremos esperando porque, no os lo he dicho antes, este pasado fin de semana fue brisa de boda, estuvimos allí, hoy no nos daba tiempo. Así que lo veremos mañana, un amplio reportaje sobre ese evento de bodas. Nos vemos mañana, que paséis una feliz tarde. Adiós.